El martes 27 y el miércoles 28 de noviembre estamos organizando el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas, un workshop referido a autoritarismos y democracias, la política y lo político en Argentina, siglos XX y XXI. Y la idea es intercambiar resultados de investigación, avances de investigación de dos grupos de trabajo, dos equipos de trabajo. Nosotros investigamos cuestiones vinculadas a la transición hacia la democracia y a las formas de la política en Argentina y en la región patagónica. ¿Este es un espacio abierto a la comunidad, a todos aquellos que quieran ir a escuchar los trabajos? Exactamente. Las jornadas están abiertas a todo el público, son gratuitas. Comienzan a las 9, 9 es la inscripción, 9 y media inician las sesiones y va a haber una serie de presentaciones de investigadores y becarios y estudiantes referidos a partidos políticos, movilizaciones obreras, poderes de Estado, todo vinculado al tránsito entre las etapas autoritarias y democráticas que vivió nuestro país. En el marco de estas jornadas, también hay un taller extracurricular específicamente organizado y destinado para los estudiantes y graduados en ciencias humanas, en carreras afines a la historia, geografía, comunicación social, dictado por Mariana Nazar con la colaboración de Mariana Fugner y Estela Cornelis, y van a trabajar sobre la investigación en archivos y las fuentes históricas. Este también es un taller abierto y gratuito a todos los que quieran participar. Y en el marco de las jornadas, el día martes a las 7 de la tarde, tenemos una conferencia de una reconocida doctora en historia llamada Marina Franco, donde ella va a disertar sobre las políticas de represión en nuestro país. Esto se da casi en paralelo al inicio de un nuevo proceso eleccionario, se va a hablar de la vida democrática, ¿por qué es interesante que por ahí aquellas personas interesadas en estas temáticas participen de este encuentro abierto? En nuestro país casi todo el tiempo ocurren procesos históricos relevantes para reflexionar y nosotros lo hacemos en el ámbito del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Siempre es interesante que la sociedad o la comunidad entienda los procesos históricos políticos y sociales que vive nuestra provincia en este caso.